Son, sois, las mujeres y los hombres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los primeros responsables de que hoy ambos cuerpos seáis dos de las instituciones mejor valoradas y más respetadas por la sociedad española. Pero hoy quiero destacar que este necesario despliegue policial previsto para los próximos meses es posible porque, gracias a cinco años de inversión en seguridad, a cinco ofertas públicas de empleo récord, este verano las fuerzas y cuerpos de seguridad alcanzaremos el mayor número de agentes en su historia. Con la incorporación de las promociones de policías nacionales y guardias civiles que acaban de superar el periodo de acceso y formación en sus respectivas academias, las fuerzas de seguridad del Estado van a contar con 156.453 efectivos, más que nunca en la historia de nuestro país.